Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y ron diplomático. Bienvenidos a una nueva edición de Cicerone. Es un placer reencontrarnos con todos ustedes. ¿Cómo estás, Padre? La verdad que muy bien, disfrutando de un verano a pleno, Uruguay espectacular, un clima fenomenal franco y también el exterior con mucha actividad. Así es, porque vamos a estar comenzando este programa visitando la región. Nos vamos a Camboriú. Camboriú se encuentra a 84 kilómetros de Florianópolis y su actividad es muy intensa. Su propuesta gastronómica, la diferencia claramente de otros lugares del Brasil. La multiplicidad de servicios está muy bien desarrollada a lo largo de la propia ciudad en toda la Rambla Costanera que también está plagada de barcitos y lugares de entretenimiento con discotecas. Mucha actividad nocturna está incorporada a este balneario que sin duda cada vez es más internacional. Hablar de Camboriú es hablar y entrar en debate entre tantas personas que conocen este destino y podríamos hablar de un sinfín de actividades que uno ya conoce allí para realizar. Vale destacar sus playas como siempre, su paseo por lo que es el centro y la Rambla que realmente es un atractivo que uno cuando va lo realiza. También está muy próximo y es un clásico de los viajes el Beto Carrero, uno de los parques más importantes que tiene Sudamérica y el parque brasilero que apuesta a la conservación de los animales y también a las atracciones como lo es en el caso del automovilismo en estos últimos tiempos. Es un sinfín de actividades las que se puede llegar a realizar en este balneario que no deja de innovar y año a año presentar alguna nueva propuesta turística. Bueno y estamos en la base para subir a lo que viene a ser la plataforma del Parque Unipraya. En mi caso voy a tomar otra opción, me voy en este barco pirata hacia Laranjeiras y me voy a encontrar con el grupo allí. Bueno como pueden ver este es un paseo cargado de música y diversión con piratas, la gente participa, se puede tomar aquí una buena caipirinha, comprarse un trajecito de pirata, una espada o un sombrero, muchas de las cosas que ustedes ven, que los turistas disfrutan aquí. Hoy y al final de todo este viaje, comprarse la foto típica. Tenemos una portada especial, la revista Caras, eso sí, con K, como tiene que ser para disfrutarlo aquí en Camboriú. Bienvenidos a Laranjeiras, una de las playas más bonitas que tiene Camboriú. Laranjeiras tiene una característica muy especial, es muy disfrutable. Esta zona tiene más de 100 hoteles y posadas con opciones de alojamiento de todas las categorías, 5, 4, 3, 2 y hostales incluso muy económicos para alojarse. Pero si tienen la oportunidad de venir a disfrutar de este lugar, se los recomiendo. Y hasta la noche, la actividad es bien intensa aquí en la costa de Camboriú y todo el balneario. Pero uno de los atractivos que tiene este lugar es el Cristoluz. Es una obra de 33 metros de altura que durante la noche, una vez que se va el sol, comienza en un show de color. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir. Estamos en Miguelete 1830, Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerón.